Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, todo depende en qué momento vean este video, que por cierto no es una transmisión en vivo, es un video grabado, lo estoy grabando el 3 de julio por la noche, trataré de estrenarlo en unos minutos, aunque creo que es poco probable, yo creo que hasta mañana jueves 4. Y bueno, hoy continuaremos con esta serie que inauguramos la semana pasada sobre los críticos del sionismo. La semana pasada abordamos principalmente a disidentes sionistas, intracionistas dentro de la misma Palestina ocupada. Y hoy continuaremos, pero nos moveremos a distintos contextos, tanto en el contexto, por ejemplo, europeo, como también estadounidense, pero incluso también en el Masrek y en el Magreb, donde también hay judíos, por supuesto, antisionistas. Hoy concretamente hablaremos, por supuesto, antisionistas hay muchos. Tal vez el número es menor entre comunidades judías, pero hay que entender una cosa y podemos comenzar con esa premisa, de hecho. No todos los judíos son sionistas y no todos los sionistas son judíos. Y también, algo que hay que sumar ya, ser antisionista no se traduce en antisemitismo o judiofobia, porque es lo que han intentado hacer como una artimaña para erradicar cualquier crítica al ente genocida sionista israelí y a sus patrocinadores, principalmente los imperios angloparlantes. Entonces, justamente hoy nos dedicaremos a ello. Comenzamos en unos segundos, minutos, segundos, minutos. Entonces, nos vemos en unos segundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y bien, como recién lo mencioné, en la primera entrega, tal vez lo recuerdan, el video lo estrenamos la semana pasada, hablamos a profundidad sobre, bueno, es imposible hablar de todos, pero un buen número, de disidentes sionistas, personas, otrora sionistas, que paulatinamente o inmediatamente renunciaron al sionismo a presenciar las atrocidades que han cometido en contra del pueblo palestino desde hace más de 76 años, porque mucha gente lo toma a partir de la fundación del ente, del ente israelí en 1948, sin embargo, el historial es mucho más longevo, llegando incluso hasta el siglo XIX, donde, de hecho, desde el siglo XIX surgen críticos al sionismo, judíos antisionistas y también antisionistas no necesariamente judíos. Ahora bien, hoy nos moveremos a otros contextos, aunque también tocaremos a algunas personas que llegaron a pisar la Palestina ocupada, que en un momento estaban, eran cercanos al sionismo y paulatinamente se fueron alejando al presenciar las atrocidades y conocer cómo se manejaba el sionismo. Y esto es, hay que apuntar una cosa y creo que resulta muy importante, y más en este momento cuando dentro de la Palestina ocupada, en las urbes sionistas principalmente, han salido masas a manifestarse. Estas manifestaciones no son como tal en contra de las atrocidades que se cometen contra el pueblo palestino, son como tal para ir en contra de un sector de la cupula sionista, encabezada en este momento por Mejanmín Milekowski, alias Netanyahu, porque los líos entre Netanyahu y otros sectores de la cupula sionista no comenzaron a partir de finales del año pasado, realmente son muy longevos. Hay que entender también que cuando se trata del proyecto de colonización, limpieza étnica y genocidio en contra del pueblo palestino e historicidio, generalmente todas las acciones van en unísono. Y estas marchas, estas protestas dentro del ente sionista, en primer lugar quieren colocar a Netanyahu como el chivo expiatorio, y en segundo lugar buscan el intercambio de rehenes, por supuesto. Se habla siempre en los medios de los rehenes sionistas, pero no se habla de los más de 5 mil rehenes palestinos, prisioneros, secuestrados palestinos, incluso niños, que desde hace décadas purgan condena sin juicio en las más morras sionistas. Entonces hay que diferenciar muy bien, a pesar de que salgan hordas de sionistas a las calles de Tel Aviv, de Acre, de Jaffa, etcétera, etcétera, realmente son personas que poco les importa la causa palestina, más bien van en contra de un sector de la cúpula sionista, y solo buscan el intercambio, el retorno de sus familiares o congéneres sionistas. Cuando se trata de acabar a la cúpula palestina, no importa, van de la mano, Joab Galant, Benny Gantz, Netanyahu, y previamente hay que entender también que no comenzó la pesadilla palestina hace ocho meses, casi nueve meses ya, sino hace 76 años, con la NACBA y posteriormente con la NACS y todos los procesos de limpieza étnica y exterminio que ha ejercido el ente sionista hasta la fecha. Entonces, en esta segunda parte, lo repito, nos dedicaremos concretamente a antisionistas judíos, pero fuera del contexto de la palestina ocupada. Comencemos, por supuesto. Y aquí se puede ver, de hecho, en las pancartas, judíos dicen, alto al fuego, ya. Y aquí se puede, de hecho, lo agregan, no se alcanza a ver muy bien, yo no alcanzo a ver muy bien, tal vez ustedes tienen cuando amplían el monitor. Ninguno de nosotros somos libres hasta que Palestina sea libre. Es interesante porque no todo, una cosa es buscar un alto al fuego, por ejemplo, para el intercambio de rehenes, pero eso no necesariamente se traduce en el desmantelamiento de la entidad sionista. Ok, hay que comenzar también con esa premisa. Y volvemos a lo mismo, no todos los judíos son sionistas, sino todos los sionistas son judíos, y ser antisionista no se traduce en judiofobia, que es lo que han buscado, esa, ¿cómo llamarlo?, transfiguración en los últimos 76 años, para obviamente acabar con las críticas. Esto es mucho más evidente y mucho más directo. Seguramente debe de ser en algún contexto europeo. Esta sinagoga estilo neogótico se intuye. Bueno, judíos a favor de Palestina, por una Palestina libre. Y este, por ejemplo, Rabiz buscando el alto al fuego. De hecho, es en Washington, atrás se puede ver el Capitolio. Y volvemos a lo mismo, esto no se traduce en el desmantelamiento de la entidad sionista. Y no me voy a meter ahorita, probablemente nos dediquemos una tercera transmisión, un tercer video a estos grupos, pero hay que tener cuidado también cuando se diga que, por ejemplo, grupos ultraortodoxos, religiosos, judíos, son antisionistas, sí, por supuesto, pero ¿por qué son antisionistas? No necesariamente es a favor de la causa palestina. Vaya, desde el momento en que van en contra del ente, está implícito que buscan de alguna u otra manera, esto afectará a la población palestina para bien. Sin embargo, ellos lo hacen por motivos específicamente religiosos, principalmente dado que son mesiánicos, la ausencia, la llegada de su Mesías, les impide crear un Estado, un reino judío. Y además que no es un Estado secular, el proyecto sionista no es un Estado religioso, aunque bueno, en este momento la cúpula sionista está compuesta por fundamentalistas sionistas abiertamente fascistas, llámese los cajanistas, etcétera. Entonces, creo que para hablar a profundidad de estos grupos, Natura y Carta, por ejemplo, tendremos que hacer una tercera transmisión. Por cierto, estos videos que estoy haciendo no los edito, es de corrido. Entonces, también si tengo algunos pequeños errores, más que nada de dicción, pues discúlpenme también, pero hay que entender que prefiero así, prefiero que sea como una transmisión, aunque también la gente se preguntará, ¿pero por qué no lo transmites? En parte porque a veces me demoro mucho tiempo en leer muchos comentarios, pero cabe señalar que voy a estar en el chat, respondiendo preguntas y leyendo sus comentarios. Entonces, va a haber comunicación, por supuesto, como la ha habido entre nosotros en las últimas semanas que estrené este formato. Y aquí dice, judíos dicen, alto al fuego. Lo repetimos, esto no se traduce en apoyo directo a la causa palestina. Porque pueden pedir, por ejemplo, el alto al fuego y posteriormente continuar con las atrocidades. O bien, o bien, pueden aspirar a la, no lo sé, a la idea de los dos estados o ni siquiera contemplar eso. Y también llama mucho la atención que en Occidente, dado que la vanguardia, bueno, grupos de la vanguardia a favor de la causa palestina en Occidente han sido judíos, muchos ponen especial atención en esos grupos, principalmente en las universidades occidentales, en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, hago una crítica a eso, creo que lo principal es poner atención en la causa palestina. La vanguardia de la lucha es el pueblo palestino. Sí, afortunadamente hay grupos de diversas confesiones, judíos, musulmanes y cristianos en todo el planeta que apoyan esa causa. Pero la vanguardia que nos resienten el genocidio que ha costado 40 mil personas hasta la fecha y las atrocidades sionistas desde 1948 son precisamente los palestinos. La lupa debe estar puesta en ellos. Lo que han ayudado mucho, por ejemplo, que haya grupos de judíos favoreciendo la causa palestina es que han visibilizado la tragedia y el proceso en contra de Palestina en Occidente. Algo que antes, en décadas anteriores, el apoyo era muy paupérrimo y ahora es muy evidente también. Y también hablaremos de organizaciones, de hecho, que ya son bastante, tal vez no muy longevas, ya tienen sus décadas, de grupos de judíos antisionistas que apoyan la causa palestina. Y tenemos el caso, por ejemplo, de la Red Internacional de Judíos Antisionistas, que por supuesto se enfrenta también a la demonización por parte de los grupos de poder tanto dentro del ente sionista pero también en el contexto occidental, principalmente en suelo estadounidense y en suelo británico. Vaya, los dos grandes mecenas del sionismo en el último siglo. Uno de estos grupos, por supuesto, es Simón Bicenthal, el centro Simón Bicenthal, que lleva el nombre de aquel célebre cazador de nazis, es interesante, porque utilizaba recursos públicos, incluso de gobiernos, aportaciones de las plutocracias para cazar a criminales de guerra nazi, pero cuando se trata justamente de enfocarse en la lucha en contra de personajes que son igual de siniestros dentro de la copulación sionista, pues no hacen absolutamente nada, todo lo contrario, los cobijan. De hecho, a niveles vomitivos, porque estos sujetos suelen hacer colectas, principalmente dentro del suelo estadounidense, dentro de los conglomerados mediáticos a la máquina de propaganda que es Hollywood, para sacar dinero y justamente enviarlo al ente sionista, pero particularmente a los asentamientos ilegales por parte de invasores ucranianos, rusos, estadounidenses, franceses, británicos en Cisjordania. Entonces, es un asco. Y además del centro Simón Bicenthal, tenemos a, vaya, el sumo sacerdote, por dar la mano de mi nombre, ya falleció. En primer lugar, su nombre, esta persona que estamos viendo en pantalla, a la derecha, perdón, a la izquierda, Benjamín Mielekowski, alias Netanyahu, es Eli Weisel o Weisel. Este hombre, durante muchas décadas, fue uno de los artífices de la propaganda sionista, utilizando el holocausto como chantaje, algo de lo cual mencionaremos, porque uno de los autores que conoceremos, le ha dedicado toda su vida a eso, a la maquinaria sionista a través del chantaje del holocausto. Y este hombre, a pesar de que siempre hacía conferencias, escribía textos sobre las atrocidades nazis y los colaboracionistas en Europa del holocausto, jamás apoyó la causa palestina, y todo lo contrario. De hecho, apoyaba las atrocidades sionistas en suelo de Cisjordania, en la Palestina ocupada, en Jerusalén Oriental, en Al-Quds, en Eli Weisel. Y aquí lo vemos junto al asesino de masas, el destructor de Libia, el carnicero de Siria y de Yemen, Barack Hussein Obama. Que ocurre lo mismo exactamente en suelo estadounidense. Cuando se trata de los gajes del imperialismo, principalmente en el Masheque, conocido en nuestro contexto como Oriente Próximo, ahí la plutocracia bicéfala estadounidense va en unísono en contra del pueblo palestino, lo mismo que los sionistas. Y bueno, aquí está justamente uno de los eventos, de las galas que hacían el sionismo a través del Centro Simón Wiesenthal en Los Ángeles, con personajes de la peor de la peor ralea, entre ellos Harvey Weinstein, que además también solían invitar a un agente también sionista como era recientemente, iba a decir fallecido, pero fue asesinado obviamente para silenciarlo, Jeffrey Epstein. Y además, a través de los grupos de presión de los lobbies, llámese APAC, probablemente el grupo de cabildeo político y de presión más poderoso de todo el planeta en suelo estadounidense, utilizan justamente cualquier crítica al sionismo como sinónimo de judiofobia cuando es totalmente falso y más cuando la crítica la hacen obviamente los judíos, lo cual se convierte en delirante. Y recordemos que APAC surge como un grupo de presión para prácticamente continuar el patrocinio estadounidense y también de chantaje además desde Estados Unidos. Vemos por ejemplo aquí en uno de sus eventos uno de los invitados fue Anthony Blinken cuyo padre y además abuelo formaron parte de la estructura sionista desde antes de su fundación. Concretamente su abuelo fungió como un personaje que mapeó toda Palestina localizando localizando los sitios de importancia de agua las mejores tierras para la agricultura ubicando a los jefes de los clanes de las familias para asesinarlos durante la NACBA y además quedarse robar que los sionistas euro sionistas robaran todo el territorio con la mayor cantidad de recursos eso es Anthony Blinken bueno es un paréntesis que hay que mencionar y algo que antecede de hecho a APAC es justamente esta organización la liga antidifamación que surge a comienzos del siglo XX de hecho antes de incluso antes de la declaración Balfour y del acuerdo Sykes-Picot porque le surge en 1913 que en un momento su objetivo es tratar de apoyar a los judíos estadounidenses que son acusados de crímenes que no cometieron etcétera pero paulatinamente se ha convertido en una vaya en el motor neomacartista de la cacería de brujas en contra de cualquier crítico del sionismo es un asco esta organización y es un mecanismo de censura pero también de persecución en contra de cualquier crítico del proyecto colonial sionista y de cualquiera que favorezca la causa palestina es la liga antidifamación que también vaya están totalmente comunicados junto con el lobby el lobby sionista ahora bien podemos comenzar de hecho hablando justamente de esta pseudo crítica a ver si hay una pseudo crítica al ente sionista pero hay que como diferenciarlas los líos intracionistas que a nosotros realmente en mi caso poco me importan pero tan bueno importan para conocer las atrocidades incluso en contra de la propia población judía distintas facciones o distintos grupos étnicos que conforman el sionismo a ver eso importan pero hay que mencionar que muchos de estos grupos no les importa absolutamente nada la causa palestina todo lo contrario a qué me refiero quiénes son estos personajes que estamos viendo en pantalla son judíos marroquíes judíos bereberes estos judíos que llegan a la palestina ocupada porque lo que busca en 1948 el sionismo en primer lugar es subir la demografía de los invasores sionistas a pesar de que habían expulsado a gran parte de la población palestina seguían en clara inferioridad numérica frente a la población nativa entonces a qué recurren justamente al aerotransporte de cientos de miles de judíos bereberes principalmente de los países magrebíes cuáles son estos países comenzando de oeste a oriente marruecos túnez argelia y libia no fueron los únicos porque también llegarían del contexto masrequí judíos áraboparlantes judíos árabes de irak de yemen de siria de líbano etcétera ahora bien en los años en los años 60 estos sujetos recién llegados invasores recién llegados del magreb empiezan a notar que dentro del ente sionista también una clara un claro sistema de castas en la cúpula por supuesto de los ashkenazi los judíos europeos de hecho ustedes lo pueden comprobar cuantos todos los primeros ministros del ente sionista comenzando con David Grun alias David Ben Gurion hasta llegar a Benjamín Milekowski alias Netanyahu todos ellos han sido ashkenazi polacos bielorrusos ucranianos rusos incluso estadounidenses etcétera etcétera ahora bien cuantos de ellos han sido sefardíes o de este concepto que originaron para no tener que mencionar judíos árabes los mirraji que quiere decir oriental ninguno y de hecho cuando llegan empiezan a darse cuenta que los buscaban para mano de obra para realizar las labores que los judíos europeos ashkenazi no querían hacer en los campos también carne de cañón en las milicias coloniales por supuesto etcétera etcétera entonces empiezan a hacer luchas internas para que sean visibilizados su existencia a fin de cuentas entre los judíos sefardíes canasis que atentos muchos creen en el mito de que la mayoría de los judíos norafricanos son descendientes de la población de Sefarad de la península ibérica de España ni de Portugal cuya población judía fue expulsada en el siglo XV y XVI esto es falso la mayoría de los judíos del norte de África son bereberes conversos al judaísmo en los últimos 1500 años paulatinamente de hecho paralelamente a la conversión al islam por parte de gran parte de la población magrebí de estos países de los cuatro que ya mencioné no meto Egipto porque eso se considera fuera del norte de la zona bereber y bueno estos personajes cuando expulsan a la población de Sefardí tanto de España como de Portugal algunos no todos porque muchos la mayoría va a radicar al imperio otomano a la zona de Grecia Bulgaria la misma Anatolia muchos acaban resguardándose refugiándose en el norte de África y aunque si hubo mezcla entre población bereber judaizada con población Sefardí expulsada generalmente mantenían sus tradiciones separadas entonces podemos considerar que existen dos grupos los judíos bereber y los judíos sefardíes que habitaban el norte de África después del siglo XV y bueno empiezan a notar como son prácticamente raciados por la copulacionista Ashkenazia europea blancos porque a fin de cuentas también es un sistema racista y empiezan a fundar organizaciones que incluso recurren a la apropiación cultural porque por ejemplo utilizaron el nombre de las Panteras Negras grupo fundado en suelo estadounidense para buscar por los derechos de los afrodescendientes y además también un grupo paramilitar y político y toman ese mismo nombre las críticas de Estados Unidos nos hicieron esperar pero también hay que entender que el sionismo es experto en apropiación cultural desde la gastronomía desde la gastronomía palestina levantina hasta incluso los nombres recordemos que pues Benjamín Milekowski o David Grun etcétera pues no son sus nombres reales bueno sus nombres reales son esos pero no como tal Netanyahu es una semitización forzada acelerada y artificial entonces que se roben un nombre de una organización pues nos sorprenden la lucha de las Panteras Negras israelíes era justamente para ganar derechos dentro de la sociedad de castas del ente sionista principalmente entre los judíos bereberes pero luego se va a aplicar también para los judíos los judíos masrequíes los judíos procedentes de Irak de Yemen que lo repetimos surge para no tener que llamarles judíos árabes áraboparlantes cuya lengua materna era el árabe se inventan el concepto de mirraji que quiere decir oriental de hecho el concepto de mirraji en hebreo es lo mismo que mirraj y masrek es lo mismo quiere decir oriente el marrek por supuesto es un concepto árabe entonces salieron a las calles y más paulatina cuando se enteran de todas las atrocidades que han cometido por ejemplo esterilizaciones forzadas que no se ha avisado mucha gente solo piensa que solamente los judíos falaches etíopes fueron esterilizados sin mencionárselos sin permiso sin embargo también se ha revelado que los muchos de las mujeres judías bereberes que llegaron a la palestina ocupada en los años 50 y 60 también fueron esterilizadas a la fuerza y además sin haberse informado a los pacientes por alguna manera entonces bueno pero hay que entender también que no estos grupos no luchan a favor de la causa palestina lo que buscan es igualdad de derechos frente a los judioeuropeos que son la casta dominante hasta la fecha dentro del ente colonial sionista ahora si comencemos con la antítesis de eso comencemos con un personaje que atentos es de los llamados judíos no judíos este concepto que dice vaya somos de familia judía pero realmente no practicamos el judaísmo y de hecho ahí surge la pregunta y es muy interesante profundizar en ello si son personas no judías a pesar de que sean familias judías se consideran judíos y volvemos a lo mismo son los judíos un pueblo o son simplemente una religión desde mi óptica y desde muchas ópticas el judaísmo es una religión nada más profesada por comunidades de distintos contextos etnolingüísticos de todo el mundo norte de África hacia central Europa el Cáucaso Estados Unidos etcétera lo que no se traduce en un pueblo y justamente el proyecto sionista uno de sus principales objetivos es posar como un pueblo por eso viene el abandone todas las lenguas maternas polaco lenguas amasíj bereber árabe iraní húngaro ruso etcétera y resucitar una lengua muerta como el cananeo como el que es un cananeo totalmente eslavizado entonces no como tal no son un pueblo pero más allá de esto él es Norman Finkelstein que mucha gente a veces hay confusión porque hay dos personajes uno que se enfrenta al ente sionista y otro que es parte de él con el mismo apellido Norman Finkelstein es es un vaya es un teórico político estadounidense y además también hace labores de economía e historia y hay otro que se llama Israel Finkelstein que es un arqueólogo sionista entonces hay que hay que diferenciarlo seguramente tiene algún parentesco no sé si cercano ni lejano pero el punto es que desde los años 60 Finkelstein se ha convertido en las voces estadounidenses más favorables a la causa palestina primero por ejemplo en primer lugar porque su familia eran judíos comunistas europeos que sobreviven al exterminio del tercer Reich alemán migran a Estados Unidos y de hecho inculcan valores justamente de izquierdas por decirlo de alguna manera en Finkelstein que desde los años 60 se empieza a vincular a las luchas antiimperialistas principalmente a la guerra de Vietnam y concretamente hay un momento clave que es la primera invasión sionista en contra de Líbano en 1982 y las paulatinas atrocidades por ejemplo Sabri Chatila etcétera etcétera cuando Finkelstein empieza a apoyar masivamente a la causa palestina hay que mencionar que también de formación él se considera él se considera maoísta entonces paulatinamente comienza a dar entregar gran parte de su vida a la causa palestina y es yo creo que probablemente en este momento en la última década es la voz más fuerte estadounidense en contra del proyecto sionista y me refiero concretamente de judíos aunque sean no practicantes vaya los llamados judíos no judíos y ha estado múltiples controversias con próceres del sionismo en Estados Unidos entre ellos el neoconservador y abogado gangsteril Alan Dershowitz como le llaman el abogado de las estrellas aquel se hizo que se hizo celebre a nivel a nivel global cuando defendió a este al ex jugador de fútbol americano como se llama este hombre bueno a este O.J. Simpson porque muchos se acuerdan de solamente uno de su equipo de sus abogados que era este el afrodescendiente Johnny Cochrane pero también estaba Alan Dershowitz que es una porquería también incluso ha sido acusado de pederastia entonces es un sujeto detestable y este Dershowitz hizo campaña a través de los lobby sionistas en suelo estadounidense de que corrieran a Norman Finkelstein de las universidades por ejemplo de la Universidad de DePaul que no le dieran una plaza de maestro permanente y bueno de hecho lo lograron lo llevaron casi casi al ostracismo aunque los últimos años a partir de sus publicaciones ha logrado ser considerado uno de los principales apoyos intelectuales estadounidenses a la causa palestina y al igual que muchos otros judíos antisionistas él tiene prohibido entrar a la palestina ocupada en 2008 de hecho voló para llegar a Cisjordán y los sionistas no lo permitieron y digo ha tocado muchas causas de hecho déjenme ajustar ahí está no nada más va a favor de la causa palestina sino también otras luchas sin embargo su bandera siempre ha sido en los últimos 30 años apoyar a la causa palestina y de hecho sin ninguna muy abiertamente él por ejemplo no demoniza las acciones de Hamas y Hezbollah de hecho él menciona que Hamas y Hezbollah no existirían si la misma existencia de la ente sionista son una respuesta legítima y decolonial en contra de las atrocidades sionistas y constantemente se ve un apoyo por parte de Norman Finkelstein a la causa palestina que de hecho es interesante porque Norman Finkelstein considera que para él la solución ideal es la de un solo estado solamente que lo ve casi inalcambiente inalcanzable porque justamente y tiene una postura muy similar a mi postura que de hecho yo no la adquirí por Norman Finkelstein yo considero que jamás el opresor va a estar dispuesto a renunciar a su status quo y convivir en igualdad de condiciones frente al oprimido me refiero concretamente a un solo estado que convivan invasores sionistas y palestinos y que lo ve como una posibilidad pero muy lejana y muy compleja porque incluso dentro de un solo estado y esto no se resolvería en un acuerdo pacífico entre las partes entonces él ve también oigan que pasa él ve también muy más viable la solución de los dos estados aunque también es muy honesto y dice que realmente dos estados no se resuelve porque aunque se crea un estado nacional palestino reconocido por todos los países etcétera esto quedaría en franca por ejemplo decadencia militar frente a una potencia nuclear química y biológica como el ente sionista además una potencia favorecida por los mismos imperialismos como el estadounidense pero bueno es la labor de Norman Finkelstein que su libro nuevamente más célebre es este la industria del holocausto donde habla como a través de un proceso de exterminio de los judíos europeos como el holocausto los sionistas han chantajeado al mundo entero para considerar cualquier crítica al sionismo como como una crítica al judaísmo como tal y de hecho es bastante a mí se me hace además de vulgar obviamente ha sido bastante efectivo porque los sionistas se consideran casi casi los representantes de toda la gente asesinada por el holocausto si son judíos pero por ejemplo hay que mencionar también que hay muchos grupos en Europa y en Estados Unidos descendientes de judíos exterminados que van en contra del ente sionista porque está cometiendo las mismas atrocidades en contra de un pueblo como el palestino y mencionar que por ejemplo la semana pasada hablemos de un personaje que acuñó el término de judío nazi desde antes de la fundación del ente sionista además y bueno todas sus grandes de sus grandes obras esta no la he leído yo solo he leído la industria del holocausto de Finkelstein he leído muchos artículos y reportajes pero no he leído este libro método y locura la historia oculta de los ataques de Israel en Gaza comenzando con 2009 y posteriormente 2014 vaya las operaciones plomo fundido porque muchos piensan que las atrocidades en contra del pueblo palestino comenzaron hace poco y no es así de hecho esta es la versión en turco del libro de Finkelstein la industria del holocausto llama la atención el cocodrilo las lágrimas de cocodrilo porque justamente la industria del holocausto siempre coloca al sionista como la víctima cuando ellos son los victimarios y los genocidas y que iniciaron todo este proceso de exterminio en contra del pueblo palestino y uno de sus últimos textos es este el de Gaza de nombre en Finkelstein en fin no solamente quiero dedicar obviamente dedicarme solamente al al contexto estadounidense creo que también vale la pena hacerlo del contexto magrebí y marrequí entre ellos tenemos un personaje como Nayem Giladi que ya falleció cuyo nombre original de hecho era Nayem Kalash quien llega a la palestina ocupada desde el contexto iraquí en 1950 y de hecho este texto yo lo tengo lo tengo en pdf si quieren que se los comparta lo hago sin problema es difícil dilucidar si está a favor de la causa palestina o más bien buscaba revelar las atrocidades de la cúpula euro sionista israelí en contra de la población de judíos árabes de hecho él se consideraba déjame que pase la ambulancia más árabe que judío bueno era un judío árabe tal cual de lengua árabe que llega a la palestina ocupada desde el suelo de Bagdad en 1950 de hecho su nombre el nombre de Giladi no es su nombre original su nombre original es es Kalash y que quiere decir Kalashi pero ese nombre lo adquiere cuando la parte donde procedía su familia era controlada por el imperio otomano bautiza así un funcionario otomano a su familia porque ellos se dedicaban a la limpieza del oro a separar el oro etc entonces le llaman Kalashi que quiere decir creadores de oro puro entonces bueno a partir de los 14 años llega la palestina ocupada él de hecho se mueve al movimiento sionista y debido lo que él dice es muy parecido a la a la tesis de Abishlaim Abishlaim es un autor que ya vimos la semana pasada Abishlaim otro judío iraquí que afirma que las atrocidades en contra de judíos iraquíes o sirios egipcios por ejemplo bombas en sinagogas o asesinatos selectivos en contra de líderes de la comunidad judía iraquí fueron cometidos por los mismos sionistas déjenme que pase la ambulancia por los mismos sionistas que buscaban por los mismos sionistas que buscaban crear pánico entre la población judía iraquí o siria y provocar su salida en dirección a la palestina ocupada para que lo mismo que ocurría con los magrebíes los mismos de marruecos de libia de túnez y de argelia alzar la demografía y crear una mano de obra barata no necesariamente nativa palestina sino más bien una segunda casta que se dedicaba a la agricultura o las labores más penosas dentro del ente sionista y además carne de cañón militar sin sacrificar vidas de la cúpula askenazi entonces me estoy pasando perdón él es Naim Yeladi y lo repito él afirma que sí que los sionistas los sionistas hicieron estas atroces y él lo hizo desde dentro del ente sionista porque en el momento en que se enteran que habla árabe con fluidez lo utilizan para labores de inteligencia y en el momento en que viene ya un rompimiento por lo menos aparente público con el sionismo es cuando lo mandan a Gaza y otros territorios palestinos lo que buscaban los sionistas es que este hombre que hablaba árabe convenciera a la población palestina de firmar documentos donde entregaban su tierra y es interesante porque la labor la realizó nunca renunció a ello de ahí salta la crítica realmente era un antisionista o más bien lo que buscaba igualdad entre los judíos mirraji por llamarlos de alguna manera los judíos magrebíes y los judíos askenazis entonces es la incógnita lo repito siempre se quejaba de la sociedad de castas de la sociedad de castacionista pero lamentablemente lo descubre tardíamente entre comillas y de hecho es interesante porque él era un afiliado al partido socialista israelí que vaya nunca ponía en duda la existencia de la entisionista simplemente sus métodos estaban a favor del exterminio de la población y de la limpieza étnica de la población palestina y él empieza junto con grupos como las panteras negras a organizar manifestaciones en contra de los abusos contra la población mirraji y es uno junto con Abish Lime una de las principales voces de los mirraji en la palestina ocupada aunque Abish Lime si rompió con el sionismo no así Giladi y bueno ahora regresamos al contexto europeo Sylvain Cipel de hecho yo creo que muchos lo conocen han leído algo de él él por ejemplo si es de ascendencia eskenazi él es parisín bueno él es francés pero su familia es ucraniana judía nativos de Bolinia además al occidente de Ucrania y ellos migran en los años 30 a suelo a suelo a suelo francés y él se empieza a vincular a grupos principalmente el partido comunista francés déjenme ver tantito pero él migra a la palestina ocupada se convierte en una parte del grueso de los invasores y forma parte del ejército de la fuerza de los paracaidistas grupo de paracaidistas que si no me equivoco es una de las fuerzas de élite de los invasores tal vez me equivoque pero creo que los hermanos Netanyahu tanto el asesino de masas como el fallecido en la operación en Tebe forman parte de ese grupo igual me equivoco en fin solamente que él se empieza a vincular a sectores dentro de las milicias invasoracionistas de tradición trotskista lo que paulatinamente lo va a llevar al rompimiento con el sionismo que por cierto pasó 12 años hay muchos personajes que se tardan bastante tiempo en romper con el proyecto sionista que es lo más lamentable y él empieza a sentir vaya es increíble que durante una década se tarda una década en notarlo que el sionismo había roto con sus con sus valores pero aquí aquí yo lo corrijo este sujeto el sionismo desde su formación me refiero al sionismo secular judío porque el sionismo cristiano existe dos siglos antes desde el siglo XVII pero desde el siglo XIX con el sionismo primitivo secular a través de Theodor Herschel se sabía que era un proyecto colonial al servicio del imperialismo en fin entonces 12 años después de que Silván Cipel llega a la palestina ocupada se empieza a enterar de que es una fuerza abominable el sionismo que expulsa a la gente de sus propias tierras a los palestinos obviamente y principalmente él se va a dedicar a la cuestión diplomática de cómo a través de la diplomacia y también del chantaje por ejemplo a través del holocausto los sionistas han buscado cooptar a todo a todo gobierno extranjero para que utilice ese poder para ir en contra de los críticos del sionismo y principalmente él trata de explayar quirúrgicamente cómo han convertido al antisemitismo en sinónimo de antisionismo como sabemos que por supuesto el sionismo es totalmente ajeno a la judiofobia y más cuando los principales críticos desde Europa al sionismo son judíos tanto practicantes como no practicantes y citando a este Silván Cipel déjame cambiar de de imagen dice espérame déjenme abrir la cita no la tengo ni siquiera abierta listo dice lo que más me duele es ver cómo se desintegra ante mis ojos una tradición mi judaísmo al que he dedicado mi vida muchos cristianos han dicho que el cristianismo murió en Auschwitz Treblinka y Sobibor temo Dios no lo quiera que mi judaísmo puede estar muriendo en Nablus en Gaza o en Jerusalén Oriental y bueno esto obviamente oscilaba este personaje entre la práctica del judaísmo como el judaísmo secular o no practicante vaya los famosos judíos no judíos pero bueno él es una de las principales voces desde Francia de los críticos en contra del sionismo al igual que su compatriota francés Ilan Halevy aunque con Halevy fue mucho más evidente él también es de ascendencia eskenazita pero bueno no es ucraniano es polaco judío ruso con familia migrada a solo francés antes del tercer reich y bueno paulatinamente él se empieza a acercar a la resistencia palestina siendo judío antisionista y atentos que empieza a adentrarse literalmente en los grupos de resistencia palestinos oficiales porque él fue miembro de la OLP lo repito su nombre es Ilan Halevy y empieza a acercarse a la OLP y formó parte de la cúpula de la OLP por ejemplo cuando se hacen los acuerdos de Oslo él fue parte de la delegación palestina y fue viceministro de asuntos exteriores del gobierno palestino uno de los pocos judíos no era el único había otros y era miembro de FATA o sea él era votante de FATA y llegó a vivir en Cisjordania aunque gran parte de su vida la pasaba en suelo en suelo europeo en suelo francés y esto ocurre después de 1967 inmediatamente después por ejemplo de la guerra de los seis días él se mete aparte del movimiento de resistencia palestina en la OLP concretamente a la facción encabezada por Yasser Arafat y su partido en su partido FATA parte también además del internacional socialista tiene mucho que ver la mayoría por ejemplo de los judíos antisionistas europeos son parte de los movimientos marxistas-leninistas tanto trotskistas pero también por supuesto leninistas-stalinistas y fue asesor directo del personaje que vemos a mitad de pantalla me refiero por supuesto a Yasser Arafat y lo cito para más o menos conocerlo este es su libro por cierto la cuestión de los judíos la tribu la ley y el espacio dice dice este Ilan Jalevi déjenme abrir la cita listo mi padre luchó contra la ocupación nazi de Francia como comunista sigo la tradición de mis padres en la lucha por la libertad y la justicia incluso para los judíos oprimidos si tuviera una segunda oportunidad viviría una vida exactamente de la misma manera en mis 45 años como miembro de la OLP siempre ha sido aceptado como judío también reconocer que dentro de la OLP que aglomeraba muchas facciones había grupos cristianos ortodoxos grupos maronitas la mayoría eran suníes tanto practicantes como no practicantes y por supuesto uno que otro judío aunque siendo honestos eran la minoría entonces él fue Ilan Jalevy que ya falleció por cierto pero bueno este libro no lo he leído pero sería interesante no sé ni siquiera si ya está traducido al español pero si algún día lo consigo se los comparto siguiendo en Francia una mujer una mujer judía antisionista Olivia Semor o Semur lo pueden encontrar de las dos maneras una judía francesa también de ascendencia a Bereber judía argelina pero también de ascendencia turca cuando estaban vaya no controlados por el imperio otomano pero había relación entre distintos grupos tanto en Túnez como en Argelia y Marruecos y los otomanos Olivia Semur de hecho habla profundamente de que si no hay una solución inmediata se hablaría de la extinción del pueblo palestino y en 2002 ella funda de hecho un partido que buscaba acceder a escaños en el sistema en el sistema francés liberal burgués obviamente llamado europalestina no alcanzaron el registro pero contó con más de 50 mil votantes que no nada más era la obviamente tenía el nombre europalestina pero nada más buscaban el apoyo a la causa palestina sino también otros proyectos en los que está involucrado por supuesto Francia porque para que no lo sepa históricamente después del imperio británico de Estados Unidos el tercer mecenas del sionismo ha sido Francia recordemos que ellos son quienes inauguran el proyecto nuclear bélico sionista entregarles un reactor nuclear el de Dimona con el que empiezan a enriquecer uranio para la creación de armas nucleares y además también les entregan su primera flota su primera flota de jets de combate y ella es justamente Olivia Semour que critica constantemente en doble rasero que oficialmente los franceses buscan apoyar el proyecto de un estado palestino mientras arman hasta los dientes al mismo ente sionista y ha sido de hecho encarcelada muchas veces en suelo francés y en la palestina ocupada al igual que otros personajes como Norman Finkelstein a Semour se le impidió entrar a palestina fue de hecho deportada llegó al aeropuerto a un aeropuerto sionista en 2010 le interrogaron la metieron en un cuarto durante días y posteriormente la expulsaron a Turquía entonces hay que entender que la lucha las agresiones sionistas no nos van en contra de la población palestina por supuesto son su blanco primigenio los millones de palestinos que aún resisten sino también a cualquier crítico incluso si son judíos y bueno uno de sus últimos actos de hecho es muy interesante vean sus atavíos como trae este saco que tiene las mangas y el cuello que simula una cufille en 2012 en 2012 la corte francesa dictaminó que el BDS el movimiento de boicotes inversiones y sanciones era ilegal porque cito por provocar el odio y violencia contra un grupo de personas los productores israelíes porque pertenecen a una nación determinada del estado israel o sea que produce estos productos además en territorios ocupados en Cisjordania y bueno en general en toda Palestina entonces de hecho tuvo que pagar una multa de 1500 euros más gastos de abogados legales porque la condenaron por ser literalmente antisemita siendo judía aunque no por supuesto no sionista vemos a lo mismo los peligros de considerar de considerar al sionismo como sinónimo de judaísmo cuando es todo lo contrario de hecho hay muchos autores que realmente mencionan que Abishline por ejemplo mencionaban que el sionismo mató al judaísmo y ella es Bolivia Semor judía francesa de ascendencia argelina y turca y bueno creo que lo metí en último momento pero también es importante aunque muchos estoy seguro que lo conocen Aaron Mate un periodista estadounidense también judío bueno no sé si sea practicante o no practicante pero lo hemos visto en múltiples medios alternativos o independientes o antagónicos a la línea imperialista principalmente en Mint Press también en Electronic Intifada y muchos otros también es un productor de documentales y él es Aaron Mate vaya hijo de Gabor Mate de quien lo mencioné la semana pasada creo que sí lo mencioné la semana pasada son canadienses más bien me equivoco y bueno ellos constantemente también son una voz al pueblo palestino de hecho han hecho declaraciones en Naciones Unidas para revelar las atrocidades sionistas principalmente las mentiras a través de los conglomerados mediáticos y siguiendo con los periodistas aunque ya no un canadiense o un estadounidense otro personaje que estoy seguro que muchos conocen aunque a mí no me agrada del todo no tanto por su lucha a favor del pueblo palestino porque él es un judío no sionista sino por porque por ejemplo en cuestiones de antiimperialismo generalmente no va con la línea con la línea digamos como llamarlo más radical él de hecho ha sido es cercano al partido demócrata incluso de las peores facciones con Hillary Clinton déjenme que pase la motocicleta me refiero concretamente a Max Blumenthal Max Blumenthal es uno de los personajes que bueno él ha estado en multitud de medios desde RT hasta Press TV etcétera etcétera sin embargo también fue muy cercano a la administración Obama y concretamente a la secretaria de Estado Hillary Clinton de hecho Hillary Clinton en muchas ocasiones sus voceros compartieron información fuentes escritas por por este Max Blumenthal y de hecho también lo conocen porque es fundador de uno de los grandes medios independientes estadounidenses como es The Gray Zone que bueno ha habido un sismo últimamente en Gray Zone recordemos que rompió con este Benjamin Norton salió de The Gray Zone aunque sí se quedó Max Blumenthal y bueno originalmente él también escribía para un diario libanés un diario libanés pro asadista pro sirio llamado Al-Aqbar y rompe justamente por la postura en contra de la invasión multinacional de Siria que él de hecho condenaba a Bashar al-Assad aunque creo que paulatinamente ha ido cambiando de de postura sin embargo bueno tiene ese antecedente y hay que mencionarlo también y de hecho Blumenthal se vuelve famosa hace dos décadas en 2009 cuando filtro un video hay una visita de Barack Hussein Obama al ente sionista a la palestina ocupada y había manifestaciones en contra de Obama entre judíos sionistas estadounidenses en suelo de la palestina ocupada donde le llamaban vaya cualquier insulto racista imaginable y él grabó este micro documental que estoy seguro que lo pueden encontrar en las plataformas de video incluyendo YouTube y bueno filtró este video y se escandalizaron los sionistas ahí el Mossad y los servicios de inteligencia sionistas pusieron su ojo en la mira de este sujeto y además que también hablando del centro Simón Bicenthal que ya lo mencioné en el comienzo de la transmisión del video lo cataloga creo que ocupó el noveno lugar en uno de los personajes de los antisemitas aunque es antisionista y judío además más célebres y él se enojó Blumenthal porque decía que quería estar en primer lugar y no en noveno lugar porque lo han colocado junto con Roger Waters el ex vocalista de Pink Floyd etcétera etcétera y que por cierto saben quién está en primer lugar aunque creo que ya bueno ya obviamente ya falleció pero sigue colocando post-mortem en primer lugar como el peor entre comillas antisemita a Ruhollah Khomeini el Ayatollah Khomeini líder de la revolución islámica en Irán entonces más allá de su labor a favor de la causa palestina de Max Blumenthal que por cierto también ha sido vocero a favor de múltiples causas principalmente la palestina y Naciones Unidas hay que mencionar también su postura tanto cercana a los Clinton que resulta bastante polémico de hecho creo que ese es uno de los motivos por los que renuncian un sector importante de The Gray Zone hace unos años y también por obviamente su postura en contra de Bashar al-Assad aunque lo repito creo que ha cambiado paulatinamente de postura aquí está Max Blumenthal justo junto a Ken Loach además el director en fin y bueno ha escrito libros a favor de la causa palestina como Goliat y más recientemente la guerra de los 51 días que no me equivoco es la de 2014 en fin regresando a Canadá de hecho lo lógico hubiera sido que después de Aaron Matthe siguiera con con esta mujer una mujer que saltó a la fama de hecho yo me recuerdo cuando yo todavía estaba en la carrera se vuelve muy célebre en los círculos académicos yo solo le di un libro de ella de hecho lo tengo aquí La Doctrina del Shock que es el capitalismo de desastre que bueno tiene muchísimas facetas desde el caso haitiano pero también el caso palestino o el caso venezolano y cubano y me refiero por supuesto a la autora canadiense Naomi Klein Naomi Klein que lo repito salta a la fama en la década del 2000 con aquel libro pero también otro libro que no he leído por cierto que es el de No Logo que habla justamente de la explotación capitalista en las industrias y de hecho es interesante porque sus padres sus padres eran estadounidenses pero salen de Estados Unidos en los 60's cuando como críticos de la guerra de Vietnam se refugian en Canadá y Naomi Klein ya nace como ciudadana canadiense déjenme encender un cigarro y citando a Klein una de sus premisas de sus textos a favor de Palestina crítica que por ejemplo cito han utilizado la historia del éxodo el éxodo de los israelitas que bueno no menciono el carácter pseudo histórico de esto además que adoran al becerro de oro como un ídolo y este becerro de oro lo compara justamente con con el sionismo que es totalmente antagónico al judaísmo pero bueno y sin mencionar que también en su ejemplo creo que en cuanto a la historia no es muy competente porque a fin de cuentas el éxodo es un periodo ficticio no ocurrió los judíos nunca llegaron de Egipto nunca escaparon más bien de Egipto ellos eran cananeos ahí se desarrolló el judaísmo y jamás presenciaron un éxodo de hecho el éxodo lo situan en el siglo XII más o menos antes de nuestra era el judaísmo surge hasta 600 años después pero bueno es otro asunto entonces sí entre muchos otros temas Naomi Klein también se ha volcado a favor de la causa Palestina en los últimos años déjenme servirme algo de beber porque como lo pueden notar hablo muy rápido lo repito lo repito esto no es una transmisión en vivo es un video grabado lo estrenaré hoy en la noche no más bien lo estrenaré mañana jueves 4 de julio de 2024 ¿les parecen? y todo parece indicar que también crearé un tercer video porque falta hablar de ciertos grupos bastante polémicos que su causa su lucha a favor de la causa Palestina no es necesariamente a favor de la causa Palestina aunque esté implícito en ello déjenme beber y bueno también Naomi Klein aviartamente menciona que lo que realiza el enteccionista es un proceso de limpieza étnica y genocida además del robo de tierras por supuesto a partir de la NACBA y de la NACSA y que podemos ver a Klein en uno de sus últimos de sus últimas participaciones en los últimos días a favor de la causa de la causa Palestina y bueno si quiere leer su libro fundamental aunque no es el primero pero es el más conocido por lo menos creo yo la doctrina del shock que atentos con lo de la doctrina del shock que vamos a hablar de otro autor que prácticamente fue uno de los que orquestaron la doctrina del shock capitalista que también está teóricamente a favor de la causa Palestina pero bueno ella es Naomi Klein otro personaje que también es un gran periodista además que también lo hemos visto en múltiples bueno supongo que algunos lo han visto en algún momento ha estado en Al Yazeera en RT en Hispan TV en medios también en Telesur Estado en Middle East en Mondo West que es esta plataforma que es judía pero antisionista en The Nation incluso en la polémica Vice News que yo repudio es asqueroso pero en fin también estuvo en Electronic Intifada y me refiero por supuesto a Dan Cohen que es el director de una que creo que lo pueden encontrar también en los medios él es Dan Cohen por cierto además en Caracas un documental que ha tenido mucha trascendencia afortunadamente en los últimos años y me refiero a Killing Gaza que es como su obra monumental y también es un personaje que abiertamente critica la naturaleza genocida y colonial del ente colonial sionista y genocida israelí he hablado varias veces de él pero bueno es recomendable que busquen su documental Killing Gaza lo hace en colaboración con Max Blumenthal además en fin ahora vamos a romper un poco la la como llamarlo la tradición ya no vamos a hablar de autores como tal bueno de historiadores de críticos literarios de politólogos etc vamos a hablar de un músico que yo no lo conocía voy a ser muy honesto Salim Halali también conocido bueno su nombre original era Simon Halali un judío argelino bereber totalmente bereber de hecho es evidente que era bereber por eso vuelvo a lo mismo no necesariamente recuerden los bereberes son afroasiáticos pero no son semíticos y los bereberes en su mayoría muchos de ellos se convierten en el judaísmo hace 1200 1300 años a la par de la expansión del islam por el norte de África algunos la mayoría se convierte en el islam sigue habiendo una minoría cristiana también una minoría animista politeísta pero también uno que otro el judaísmo y aquí podemos ver uno de ellos es Simón Halali nativo además de Anaba argelino de madre judía bereber y padre turco quien migra a Francia de hecho antes él no migró de hecho por por ascenso de judiofobia no 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 él migró porque vaya en ese momento recuerden que Argelia durante más de 150 años estuvo ocupada por los invasores franceses les recomiendo muchísimo ver una película que es la batalla de Argel de Hilo Pontecorvo porque es una obra maestra y habla profundamente de la lucha de liberación del pueblo argelino en los años 50 y 60 pero bueno décadas antes en los años 20 Simón Halali o Salim Halali viaja a París y él era un músico como lo ponen en pantalla músico de cuerdas pero también de las percusiones y él se dedica a él trabaja en todos los cabarets parisinos antes de la guerra y es curioso porque durante la guerra obviamente el régimen de Vichy colaboracionista con los nazis va buscando a todos los judíos de Francia y él logra salvar su vida porque en una mezquita lo hacen pasar como musulmán de hecho en una de las lápidas del cementerio musulmán parisino una lápida la graban con el nombre de su padre como musulmán y así logra salvar su vida y de hecho lo más interesante de este hombre es que además obviamente de judío antisionista y totalmente liberal me refiero en su vida privada pues era abiertamente homosexual estamos hablando de los 20s, 30s que era algo incluso para el estándar parisino era algo bastante llamativo que él no ocultara su sexualidad de hecho es curioso no ocultaba su sexualidad pero sí ocultaba su religión entre los nazis y paulatinamente se va a arrepentir de ello porque ya en la posguerra ya era una celebridad de relativa importancia en suelo francés pero de hecho muy famoso en el contexto norafricano en todos los países bereberes donde vayan hasta ese punto que fueras judío no importaba recordemos que de Argelia y de Marruecos salen más aproximadamente 700 mil casi un millón de judíos bereberes en dirección a la palestina ocupada y recordemos otros autores que hemos analizado los casos de discriminación en contra de ellos aunque muchos de ellos no necesariamente luchaban a favor de la causa palestina pero sí lo hizo Halali que Halali se identificaba como árabe un bereber arabo parlante y también además judío y de hecho esto quedó revelado de hecho es interesante porque por ejemplo en muchos de los cabarets que trabajaba en uno concretamente era propiedad de este del constructor del ¿cómo llamarlo? del famoso canal de Panamá el principal cerebro Ferdinand de Lesseps también además de haber construido el canal de Panamá también tenía varios cabarets en París pero bueno en los años 50's cuando la fundación del lentecionista propuso una fecha para cantar frente a un público sionista en la Palestina ocupada en Jerusalén en el 60's exactamente y ¿qué ocurrió? después de acabar su recital frente a miles de sionistas se le ocurre gritar y pensó que no había ningún problema ¡viva la nación árabe! o sea la nación árabe desde Marruecos hasta Irak ¿qué ocurrió? pues le empezaron a aventar cosas jamás se volvió a presentar obviamente en la Palestina ocupada y paulatinamente empezó a luchar por la causa palestina que es curioso porque realmente él nunca luchó por los derechos de las comunidades LGBT francesas pero sí por la causa palestina y es interesante un homosexual judío no practicante antisionista es una historia muy muy interesante no sé si existe algún documental sobre el caso pero sin duda alguna me gustaría profundizar más en la vida de Salam o Simón Halali y bueno mucha gente me lo preguntó en el video anterior que si iba a hablar de este personaje y sin duda lo voy a hacer ya lo tenía contemplado pero dado que nunca estuvo dentro de la esfera de poder y de conquista invasión sionista pero si en Europa ahora es el momento Hayo Meyer Hayo Meyer judío-alemán aunque realmente él es enviado por su familia a Países Bajos para escapar de la Alemania nazi y pues paulatinamente y es interesante porque él no se vinculó a movimientos marxistas dentro de Europa él más bien se empieza a contemplar las atrocidades sionistas en contra del pueblo palestino a distancia y decide fundar un grupo de resistencia judía-antisionista que es la red judía-antisionista internacional recuerda la imagen que les enseñé hace unos minutos bueno él es su fundador Hayo Meyer y de hecho él escribe hablando justamente del asunto de que el sionismo mató al judaísmo escribe un bueno no lo voy a pronunciar en irlandés mi irlandés no es bueno holandés en 2003 escribe un libro que se llama El fin del judaísmo y justamente en este libro él propone que sí el sionismo que es el es el principal enemigo de si antes era el antisemitismo la judiofobia ahora lo es el sionismo y que el sionismo no se traduce en judaísmo obviamente y justamente él encuentra prácticamente muchísimos parangones entre el proyecto sionista y el proyecto de la alemana el tercer rey o otros otros proyectos fascistas por ejemplo deshumanizar a las víctimas concretamente él se refería al caso de Moshe Yalón que era el máximo jefe de la milicia sionista en los años cincuentas y sesentas que fue de los primeros en hablar públicamente que los palestinos eran un cáncer un concepto que también utilizaron los nazis para referirse a los eslavos a los gitanos y por supuesto a los judíos la exageración de la amenaza mencionando que jamás jamás podrá podrá derrotar por completo al ente sionista simplemente es una forma de resistencia pero que el ente sionista lo maximiza para seguir recibiendo apoyo militar y económico por parte de las grandes potencias la intimidación en las fuerzas armadas por ejemplo dentro de las fuerzas armadas y por parte de las fuerzas armadas en contra de cualquier crítico yendo en contra de judíos antisionistas cualquier disidente de las fuerzas armadas sionistas lo mismo que hacían exactamente los nazis estrangulamiento económico lo mismo que hicieron por ejemplo en contra de los judíos ejercer profesiones exterminar académicos lo mismo que hacen contra los palestinos los hombres más ilustres de una sociedad etcétera también menciona de la no intervención de la mayoría de los sionistas que realmente como lo hemos mencionado aquí gran parte de la población sionista en la palestina ocupada de esos 7 millones la mayoría un 75 80% aprueban las atrocidades en contra del pueblo palestino y sobre todo habla del castigo colectivo del castigo colectivo como las acciones de un grupo en resistencia además legítimas como las utilizan para exterminar a la población desde niños y mujeres y mencionar el caso de los últimos 9 meses que llevan más de 40 mil personas asesinadas y también menciona en el libro muy parecido a la línea de Norman Finkelstein de utilizar al holocausto con un motivo para en primer lugar restar importancia de sufrimiento de otros pueblos incluso otros otros exterminos llámese el holocausto armenio pero también utilizar eso para colocar a los palestinos como herederos de los nazis exterminarlos y a les halló meyer que ya falleció por cierto de hecho cito déjenme abrirlo esperan en un segundo una cita de su libro en la actualidad la única razón para esperar un resurgimiento del antisemitismo peligroso son las políticas cada vez más reprensibles de Israel y aquí menciona que en primer lugar que el antisemitismo más bien no es sinónimo de antisionismo que el antisionismo de hecho y más si es a través de los judíos antisionistas pero también menciona que debido a las atrocidades sionistas es probablemente uno de los principales motivos por lo que tarde o temprano la judiofobia surja porque catalogarían a todos los judíos como sionistas cuando evidentemente no lo son y él es Hayo Mayer este es su libro el fin del judaísmo que también lo tengo por cierto si les interesa lo puedo lo puedo compartir y bueno en su libro también menciona esto cito lo que resulta odioso es que le hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan y eso es la esencia de la Torah un pueblo que ha traicionado el fundamento ético básico de su larga y asombrosa supervivencia carecerá de la vitalidad para preservar una identidad propia en medio de un mundo cada vez más homogéneo refiriéndose al judaísmo y su lo que es el sionismo y de hecho también es interesante porque uno de sus últimos actos fue ir a apoyar a Jeremy Corbyn que estaba viviendo un proceso de cacería de brujas dentro de su propio partido laborista en suelo británico y mencionar que no Jeremy Corbyn era antisionista y no necesariamente judía eso no se traduce en judiofobia obviamente y justamente son los textos de Hayo Mayer siguiendo que es un personaje que tampoco me agrada mucho y es mucho más evidente con este me refiero a un personaje que estoy seguro que también conocen Glenn Greenwald abogado además abogado que defendió de hecho bueno fue del equipo que defendió Edward Snowden y también Edward Snowden previamente le había filtrado notas de Wikileaks y él la sacó a la luz él es el fundador para que no lo sepa de The Intercept este diario en línea independiente estadounidense aunque él este hombre creo que ya salió de The Intercept porque de hecho se volcó más todavía a la centro derecha estadounidense y posteriormente también saltó a la fama principalmente en América Latina porque él encabezó el equipo que filtró el caso de La Bojato el de Lula da Silva en Brasil recuerden que lo habían encarcelado a Lula da Silva inventándole cargos y hubo filtraciones de comunicación de que todo era inventado entonces gracias a esto Lula da Silva logró salir de la de prisión también por ejemplo ha condenado al New York Times y lo ha considerado un medio de cobarde y abyecto bueno se tardaron 100 años en descubrirlo más de 100 años en descubrirlo porque constantemente el New York Times utiliza el entrecomillado para hablar de ocupación de gas o asesinato de palestinos y justamente muchos artículos de New York Times cuando surge esta crítica por parte de Glenn Greenwald el New York Times borra los artículos o les quitó las comillas y dentro de suelo estadounidense son los principales críticos a lo visionista que casi lo veo muy potente cito de hecho a Greenwald no se nos permite hablar de un lobby igualmente potente bien organizado bien financiado que asegura un consenso bipartidista en apoyo a la defensa estadounidense de Israel que en el momento en el que mencionas ese lobby te atacan por ser antisemita y atentos lo dice un judío un judío antisionista como Glenn Greenwald que además por cierto es homosexual porque cuando estaba es muy interesante porque cuando estaba haciendo su cobertura del caso Lula él conoció creo que un periodista o activista brasileño se acaba casando con él y es interesante como toda su vida se va forjando en torno a sus aventuras periodísticas por mencionarlo ahora bien retornemos a otro contexto también angloparlante por cierto él es Glenn Greenwald y un personaje que bueno no sé si lo conozcan fuera del contexto de la historiografía ah no todavía no 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 me equivoqué antes tenemos que hablar con un personaje que a mí yo no soporto y ha sido célebre en los últimos meses por un motivo concretamente en un primer momento uno por ser uno de los críticos con respecto a la crisis de la pandemia del COVID porque se atrevió a revelar los verdaderos orígenes que yo bueno antes de conocer incluso la opinión de Sachs lo mencioné y más por la coyuntura sinófoba lo que están haciendo el virus el origen del virus tiene que ver dentro de un laboratorio estadounidense para ir en contra de la república popular de China en ese momento y este personaje por supuesto es Jeffrey Sachs economista y asesor político y recuerdan lo que les mencioné de esta Naomi Klein que justamente el shock la doctrina del shock capitalista en contra de naciones bueno uno de los artífices de esa teoría del shock terapia de shock es justamente Jeffrey Sachs que es uno de los herederos de los Chicago Boys que le empezaron a aplicar en suelo chileno pero este personaje es raro porque él es economista obviamente y asesor político y uno de los primeros y además el creador digo da pena hasta decirlo pero del llamado índice de la felicidad global pero bueno más allá de esto Jeffrey Sachs este personaje fue uno de los asesores además del es un personaje extremadamente polémico que a mí yo no comparto muchas de sus cosas porque además es un prócer del capitalismo el capitalismo buena onda el capitalismo reformista de acuerdo a su óptica fue asesor de Hugo Banzer quien fue Hugo Banzer pues parte del plan Condor dentro del suelo boliviano y después de haber asesorado económicamente Hugo Banzer él lleva esta doctrina del shock o la terapia de shock a los regímenes que van surgiendo los gobiernos anticomunistas perdón otrora comunistas de la Unión Soviética incluso Rusia aplicar esta terapia de shock por eso él tuvo conversaciones con Boris Yeltsin y las aplicaron y es culpable y responsable de lo que ocurre en la década de los noventas en una Rusia postsoviética que las condiciones de vida eran brutales y bueno en los últimos tiempos se dedica a revelar la misma naturaleza la misma naturaleza del virus y sí él comparte la teoría que muchos otros comparten que es un arma biológica que sale de un laboratorio no necesariamente por accidente para utilizarla en contra de la República Popular de China culpar a China y bueno conocemos todo el escenario porque lo hemos vivido es historia inmediata casi casi y bueno últimamente ha saltado también a la luz porque él es judío pero es judío antisionista y abiertamente menciona también hay que entender que los reflectores y es un personaje tan conocido que está protegido por ello y dice abiertamente que el antisionista comete un genocidio pero más importante también menciona que el imperialismo estadounidense del cual ha formado parte es cómplice de ese genocidio bueno también quería mencionar a Jeffrey Sachs creo que es importante hacerlo pero ahora bien un personaje que está en las antípodas de Jeffrey Sachs británico que si no me equivoco él nació de hecho en Alejandría por parte de ciudadanos británicos judíos británicos además descendencia polaca y de hecho es interesante ¿saben cuál era su segundo apellido? el apellido de su madre Grun probablemente tal vez sea pariente lejano de David Ben Gurion originalmente su nombre es David Grun en fin él era antisionista declarado abiertamente aunque en gran parte de sus obras su principal motivo no es el antisionismo es el antiimperialismo y el anticapitalismo quienes están viendo en pantalla es Eric Hobsman Eric Hobsman fue un historiador británico que bueno es uno de los bueno es el por ejemplo deja que pase en la ambulancia esperen yo creo que pasó un accidente porque es la cuarta ambulancia que pasa ahí viene ahí viene ya una disculpa bueno miembro además del partido comunista de Gran Bretaña y uno de los pocos que no fundó la llamada novia izquierda británica la de New Left él se quedó dentro del partido comunista pese al despliegue de tropas soviéticas por ejemplo en Hungría en el 56 y más tarde en Praga él nunca abandonó la línea soviética él era stalinista abiertamente y uno de los historiadores más prolíficos y más emblemáticos del siglo XX el mismo que acuñó el concepto del largo siglo XIX también el del corto siglo XX etcétera digo por lo menos estoy seguro que han escuchado hablar de él algunos de los más grandes libros de historia moderno y contemporáneo el surgimiento del capital del capitalismo industrial del imperialismo son obra de Eric Hobsman quien perteneció también a una organización que se llama Jewish Independent Voices es por supuesto antisionista además vinculada también al socialismo y de hecho hay una cita muy importante que es interesante que creo que es como una premisa fundamental para entender la labor de Eric Hobsman que ya falleció por supuesto que en los últimos 30 años los ricos se han olvidado de tener miedo a los pobres que es la mayoría de la gente del mundo y ahí es lo principal porque a fin de cuentas el asunto de Palestina también es su ocupación y expolio económico y los palestinos es un grupo oprimido a fin de cuentas y es un grupo empobrecido a través del sionismo obviamente y bueno déjenme comer de imagen bueno aquí están sus años mozos también y si para él realmente fue nunca estuvo nunca estuvo en desacuerdo con los postulados antisionistas aunque lo principal era la lucha anticapitalista imperialista y a fin de cuentas él dice que por ejemplo el sionismo de Theodor Herschel hubo una especie de corte de tajo con la tradición judía como religión y que es totalmente antagónico a lo que es el judaísmo vaya siendo una simple una simple religión no se metió profundamente en el tema de que si el judaísmo era un pueblo o una religión pero estoy seguro que compartió esa postura de que el judaísmo es simplemente una religión profesada por múltiples contextos etnolingüísticos comunidades de distintos contextos y dice de hecho citando concretamente sobre el sionismo y su pseudo historia además que es manipulación además y tergiversación cito a Hobsman espérame denme un segundo el sionismo es una historia diseñada solo para judíos como también existen historias solo diseñadas para afrodescendientes griegos o mujeres proletarios o homosexuales no puede ser buena historia aunque puede ser una historia reconfortante para quienes la practican y aquí es una crítica directa no solo en contra del sionismo sino también en contra de la historia cultural y más sin un carácter materialista histórico bueno aquí están algunas de las grandes obras de Hobsman Naciones y Nacionalismo desde 1780 que este es uno de los fundamentales la era del imperio y por supuesto hablando del sionismo que creo que esto ya es específico a ver no habla específicamente el texto es la invención de la tradición pensar que existen tradiciones antiquísimas que realmente son invención reciente moderna siendo el sionismo eso catalogar al sionismo automáticamente como un sinónimo del judaísmo se refiere a este concepto de reinventar algo y darle una historicidad muy longeva cuando es un fenómeno el sionismo totalmente moderno dentro del sionismo del judaísmo secular y del cristianismo también relativamente moderno porque surge en el 17 entonces ese es digamos el acercamiento que tiene Hoffman al sionismo que de hecho él se refiere él es un judío no judío él siempre fue ateo y lo repito fue uno de los miembros británicos de Jewish Independent Voices ahora bien un personaje que me pidieron la semana pasada yo no lo conocía pero bueno aquí lo tengo es el segundo músico además del cual hablaremos que él sí él es ciudadano sionista y renuncia a su ciudadanía se convierte en británico músico de jazz además que él comenzó de hecho su carrera musical como músico de la orquesta de la fuerza aérea sionista y él empieza a dudar del sionismo después de la primera invasión en contra del Líbano en 1982 pero se tardó dos décadas en renunciar a ese sionismo porque lo hace hasta 2002 y de hecho una de las de hecho ese concepto que dicen los que mencionan los sionistas que cualquier crítico judío al sionismo es un judío que se odia a sí mismo de hecho este personaje lo menciona así tal cual si lo soy algo muy parecido que ocurrió con Mordecai Banunu este judío bereber que renuncia a su ciudadanía e incluso a su religión después de que filtró los datos de la planta nuclear de Dimona y el enriquecimiento de uranio para más nucleares y voy a citar a este Giladitz Atsmon dice yo no soy judío de hecho desprecio al judío en mí lo que sea que quede soy un judío orgulloso que se odia a sí mismo así tal cual entonces ya de ese momento se convierte en un blanco por parte del sionismo aunque lo repito en un primer momento él forma parte de sus filas y la conciencia le tardó tres décadas en llegar pero bueno afortunadamente le llegó y él abiertamente dice que ha comparado atentos no la ideología judía perdón no la ideología sionista él dice judío él no hace ninguna ninguna diferencia entre judíos y sionistas y dice que la ideología judía es prácticamente idéntica de los nazis y lo escribe lo que han hecho en contra del pueblo palestino como genocidio tal cual que es interesante porque muchos consideran que la base la base del concepto de por ejemplo pueblo elegido más bien pueblo elegido influenció posteriormente al tercer reich y otros ideólogos nazis para forjar el concepto de raza suprema en los movimientos proto-fascistas del siglo XIX o también el tercer reich que se considera en igualdad frente al reich de los mil años frente al futuro establecimiento del sionismo y el hogar ancestral entre comillas de los judíos vaya en estas teorías pseudo históricas tanto por parte del judaísmo y del sionismo como el nacional socialismo alemán hay muchísimas aristas que se tocan y dice no tengo nada contra los judíos en particular en particular y no encontraré eso no encontrarán eso en mis escritos y luego mencionó como le quisieron meter la trampa ahí dice que si no hubiera existido el sionismo probablemente palestino hubiera recurrido al islamismo lo cual es bastante es totalmente pseudo es falso y además bastante injuvano pensarlo porque el surgimiento del islamismo por ejemplo llámese a través de la yihad islámica o a través de Hamas es una reacción concretamente en suelo gazatí después de la inoperancia por parte de la OLPI y de Fata y probablemente si no hubiera surgido el sionismo palestina sería un estado independiente viviendo las mismas complicaciones probablemente secular siguiendo la línea libanesa y siria en las cercanías un estado secular que viviría las complicaciones de enfrentarse al imperialismo aunque no necesariamente directamente a través del sionismo y es interesante porque también menciona este personaje este Gilad Azmon menciona que la misma si oficialmente el ente sionista israelí se declara como el estado del pueblo judío desde el momento en que hay una crítica a ese estado del pueblo judío todo podría ser considerado como judiofobia antisemitismo lo cual es una trampa por supuesto del sionismo que de hecho el proyecto sionista es un proyecto secular fundado por judíos no practicantes el fundador del mismo sionismo ideológico Teodor Herschel y posteriormente el sionismo revisionista es Villa Botinsky eran ateos pero describieron al estado como el estado del pueblo judío y volvemos a lo mismo ¿son los judíos un pueblo? no, no lo son son una religión profesada por múltiples comunidades de distintos contextos etnolingüísticos y son dos trampas en una misma frase porque el momento en que tú criticas al estado de los judíos el estado judío Israel cualquier crítica podría ser considerada como judeofobia y ese es una uno de los principales artífices que utilizan como trampa para cualquier crítico del sionismo incluyendo si es un judío antisionista bueno de hecho un ex judío porque ya no es judío y justamente aquí podemos ver el título de su libro de lado izquierdo el del judío errante el errante ¿quién? dice el título y ese es Gilal Atsmon aquí es su libro por cierto yo no lo he leído pero se ve interesante un estudio en las políticas de identidad judías siguiente autora Elia Shohat ya regresamos a los autores ya dejamos atrás aunque bueno es un músico pero también es un autor y vuelvo a lo mismo no necesariamente de hecho es interesante porque ella es Elia Shohat Elia Shohat también es judía iraquí nunca me ha quedado claro si necesariamente es antisionista pero lo que yo ella siempre criticó es que en el momento en que llegan judíos iraquíes a partir de los ataques de bandera falsa que provocan el pánico entre la población judía e iraquí para llegar a la Palestina ocupada desde ese momento lo que intentan hacer es quitarle su arabidad o en este caso también su iraquidad o iraquidad es un concepto que acuña Elia Shohat que ahora la identifican como Mirraji pero Mirraji es un neologismo realmente ella es una judía árabe el árabe como su lengua materna además incluso en la sinagoga además de hablar hebreo y arameo también se hablaba árabe ocurre algo muy parecido con las comunidades cristianas por ejemplo tanto palestinas como libanesas también entonces él hace una crítica en sus textos que cuando llegan su familia a la Palestina ocupada es un imperativo que los sionistas los euro sionistas la cúpula les dice que deben de dejar hablar árabe tienen que empezar a hablar hebreo y él menciona que el sionismo de hecho voy a citarlo esperen déjenme abrirlo esperen aquí está hemos sido objetivos inconscientes de la colonización mental de quienes esperan o sea los sionistas que borraran o sea nosotros el pasado al otro lado de la frontera y también a las personas procedentes de Bagdad de Cairo de Rabat Rabat es marruecos trasplantados a nuestros hogares y vecindarios y que el sionismo es una máquina disciplinadora correctiva y normalizadora diseñada para convertir a israelíes orgullosos o sea desaravizarlos catalogarlos como mirraji y convertirlos en israelíes vaya que previo a su llegado a israel no existían que no tenían historia como tal cuando prácticamente es su identidad y que el objetivo con respecto a los principalmente a los marrequíes iraquíes 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 sirios libaneses o yemeníes es desaravizarlos mientras que a la población judía del norte de África es desbereverizarlos y también desaravizarlos esa es una de las conferencias de esta mujer de Alia Shohat que dice memoria memorias e historia y lo hace bueno ya es de hace seis años con Abish Lime aquel personaje que mencionamos en la primera transmisión y justo habla de ese punto ambos por cierto judíos iraquíes antisionistas y bueno es importante mencionar a un personaje que que hay hay también como una especie mencionamos a Freud por cierto la semana pasada ahora hablaremos de otro personaje que no necesariamente era cercano a las ciencias sociales pero que es digamos un arquetipo casi casi una de los rostros más reconocidos del siglo XX me refiero a Albert Einstein este judío alemán bueno alemán aunque no necesariamente judío practicante pero atentos porque muchos dicen Einstein estaba en contra del sionismo no no estaba en contra del sionismo eso es un mito y aquí lo vemos junto a su amigo David Grun alias David Ben Gurion de esto de hecho a Einstein le ofrecieron la presidencia de Israel que la presidencia no es lo mismo al primer ministro tiene un rol menor es casi casi un canciller pero en fin y él lo rechazó pero en un primer momento antes de la fundación del ente sionista Einstein de hecho apoyó el sionismo laborista ese que de hecho los laboristas son el por ejemplo que personajes dentro del sionismo son laboristas Isaac Rabin Shimon Pérez etcétera etcétera pero bueno digo cuando se trata de ir en contra de los palestinos tanto los laboristas como los conservadores a través del IQ y otros partidos van en uníson en contra de esa población entonces esas declaraciones son de hecho estas de 10 años antes de la fundación del ente sionista es del 38 déjenme abrir la prenda dice Einstein dice en esta hora hay que destacar una cosa por encima de todo el judaísmo tiene una gran deuda de gratitud con el sionismo el movimiento sionista ha revivido entre los judíos el sentido de comunidad lo cual no necesariamente es cierto por otras visiones que hemos compartido hoy ha realizado un trabajo productivo que ha superado todas las expectativas de cualquiera pudiera tener este trabajo productivo en palestina al que han contribuido los judíos abnegados de todo el mundo ha salvado un gran número de nuestros hermanos de la más extrema necesidad y justamente Einstein todavía en tiempos del mandato británico apoya la creación de un hogar o una patria nacional judía pero en un primer momento vaya vinculados con un estado árabe mezclados un solo estado donde vaya convivieran judíos y árabes un estado binacional tal cual con organizaciones políticas paralelas sin embargo por supuesto no se concretó y él buscaba llegar a un acuerdo razonable con los árabes pero cómo vas a llegar a un acuerdo razonable si eres un invasor es lo que nunca entiende y Einstein de hecho hasta la fundación del ente en el 48 de hecho él siguió promoviendo la invasión masiva de judíos europeos a suelo a suelo palestino y atentos esto lo dice en el 48 en la primavera poquito antes de la ANACMA la catástrofe cuando fueron expulsados casi 800 mil palestinos cuando fueron asesinados más de 20 mil y más de 500 aldeas palestinas fueron arrasadas y ciudades cito a Einstein si esperamos hasta que las grandes potencias y las naciones unidas cumplan sus compromisos con nosotros además entonces nuestros hermanos judíos en palestina estarán bajo tierra antes de que esto se cumpla y el destino de nuestros palestinos a referirse a los judíos invasores dependerá a largo plazo el destino de los judíos que quedan en el mundo lo cual es totalmente falso porque nadie más nadie respeta ni se preocupa por aquellos que no luchan por sus derechos pero bueno habría que explicarle a Einstein que más allá era la teoría de la relatividad los derechos vaya los derechos principales que fueron vejados fueron los de los palestinos que no tenían nivel en el entierro con lo ocurrido con respecto a la población juda europea 10 años antes y cito también en 1948 después de la bueno durante y después de la Nakba ya empieza a cambiar de postura porque antes veía a los palestinos como los principales detonantes de la violencia cuando no era así la violencia se detona cuando invades Palestina pero con respecto a masacres como la de Der Yassin para que la gente que no lo sepa Der Yassin es una aldea que fueron exterminados de las maneras más grotescas familias enteras de palestinos y dice que hay que adjudicarlo a bandas terroristas cuando la misma existencia de la ente sionista es terrorista Einstein se refería al Irgun y al Eji pero no decía nada de la Hágana por ejemplo pues porque ahí vemos a su amiguito también David Mengurión líder de la Hágana y lo ven como una organización terrorista derechista y chauvinista refiriéndose al Irgun pero el mismo proyecto sionista es terrorista derechista y chauvinista y un año después de la NACBA Einstein escribe una carta a la Universidad de Hebra de Jerusalén y cito las adversidades de nuestra situación nos obligan a hacer valer nuestros derechos por la fuerza de las armas era la única manera de evitar la aniquilación completa o sea se traduce que todos los judíos de todo el planeta están amenazados por los palestinos que resistan la invasión de sus tierras y que ahora busca la cooperación el respeto mutuo con el pueblo árabe vaya o los pueblos árabes porque también Einstein es uno de estos sujetos en una visión totalmente orientalista que homogeniza a todos los árabes como un solo pueblo cuando no es así vaya supremacismo europeo sean cristianos o sean judíos principalmente sionistas entonces no Einstein no estaba en contra del sionismo él estaba a favor del proyecto sionista de invasión le empezaron a mover las atrocidades creo que en primer lugar porque su reputación podría estar quedando en duda por lo menos en cuestiones fuera de la física y las matemáticas pero más allá de esto un personaje bueno aquí está Einstein y es la carta que les acabo de leer y esta última cita y bueno lo hicieron bueno él no lo presenció todo el proceso pero lo siguen haciendo obviamente Albert Einstein en fin un personaje igual de polémico que a mí yo no soporto Chomsky pero bueno la gente lo alaba mucho porque ha sido las voces a favor de Palestina además un persona un anarquista además antisoviético además y que de hecho condena a Hamas también y a Hezbollah también nos considera una resistencia ilegítima y grosera tal cual citándolo en fin ha saltado las luces últimamente nuevamente Noam Chomsky lingüista además que bueno muchos lo recuerdan también por su debate de hace cincuenta cinco décadas con Foucault pero más allá de esto tampoco es un personaje que a mí lo tengan muy alta estima Noam Chomsky creo que hay personajes mucho más válidos tanto en Estados Unidos pero principalmente fuera de Estados Unidos lo que pasa es que se les pone la lupa porque son estadounidenses en fin que por cierto Chomsky la gente no lo sabe pero él estuvo en un kibbut en un kibbut además anarquista en Hazoré entonces él fue colaborador con el mismo sionismo y validó al sionismo en un primer momento los dos estados y porque de hecho renunció al kibbut muchos pensarán ah porque se dio cuenta de lo que era la abominación que era el sionismo no renunció al kibbut porque el kibbut era stalinista que también era algo minoritario la palestina ocupada porque la mayoría eran ultranacionalistas supremacistas nacionalistas era una rareza que existieran kibbut socialistas en fin y renuncia porque era stalinista y bueno este Chomsky empieza a salir a la luz en los años 60 porque critica el imperialismo estadounidense pero repito de acuerdo a su posición él tenía un potencial de criticar más al ente sionista y no lo hizo tardó décadas en hacerlo y también es un crítico y ve la conexión entre el sionismo y el imperialismo que a fin de cuentas el sionismo es una extensión del imperialismo estadounidense y en 1988 Chomsky visita por primera vez los territorios palestinos pero se tardó 40 años porque la visita en el kibbut fue casi 50 años antes y no movió un dedo y de hecho él fue criado como él fue criado como judío judío practicante él hablaba hebreo y estaba dentro del concepto este de la izquierda de la izquierda de la izquierda no necesariamente sionista pero de la izquierda así le llamaban izquierda hebrea a finales del siglo XIX comienzos del XX ahorita hablaremos de ese personaje además y en 2010 por ejemplo al igual que con Finkelstein y otros personajes que son muy cercanos además Chomsky Finkelstein que yo veo mucho más interesante a Norman Finkelstein por encima de Chomsky a él también se le negó la entrada a Cisjordania pero recordemos él fue encantado a participar en un kibbut sabiendo la naturaleza de cómo surgen los kibbut las granjas comunitarias agrícolas en la Palestina y ocupada además déjenme sentar un cigarro sí de hecho en el 83 mucho antes del aburguesamiento de la OLP él los empezó a criticar como un carácter suicida y autodestrucción y porque eran muy violentos entonces este sujeto pensaba cómo van a convivir con pensaba que convivir o mantener un diálogo con los invasores sionistas que también es una crítica que se le ha hecho a otros personajes además también criticó a los gobiernos árabes de la periferia por no ser decentes sin mencionar que también sus papás eran sionistas entonces no lamentablemente yo no yo no si chomsky se ha tornado a favor de la causa palestina pero sigue sigue siendo una crítica muy una postura muy muy inofensiva casi casi no creo que desde desde su postura pudo haber hecho mucho más aunque para los sionistas lo consideran casi casi como el peor azote del judaísmo contemporáneo porque obviamente ha sido la liga antidifamación ha sido lo considera un un personaje nocivo que lucha en contra de los judíos cuando obviamente es un personaje que también comulga en algunas cosas con el judaísmo no necesariamente sionista luego también hace unas críticas de chomsky a la liga antidifamación dice que son stalinistas lo cual ya también me parece un delirio son capitalistas imperialistas y bueno también ha mantenido al igual que con con al igual que con finkelstein un debate y un enfrentamiento directo con alan dershowitz a diferencia que dershowitz no le puede hacer mucho a chomsky porque chomsky es un personaje encumbrado a fin de cuentas y bueno ese es noam chomsky que no no falleció mucha gente hace dos semanas decía que había fallecido no fallecido y de hecho este es uno de los principales una de las principales influencias de chomsky el fundador del movimiento bueno el fundador como llamarlo de la izquierda hebrea que era antagónica al sionismo surge a finales del siglo XIX a través de este hombre cuyo apodo era Ahad Ham y es la línea en un principio que chomsky que chomsky adquiere chomsky además no sé si lo mencioné pero es un personaje de ascendencia de ascendencia y bueno últimamente escribió un libro que este si lo he leído es muy bueno pero yo creo que es muy bueno porque la coautoría que es por supuesto de Ilan Pape no tanto por chomsky creo que más bien lo ponen como coautor porque pues también el potencial que te da para que se vendan ejemplares y si lo escribió Noam Chomsky pues es mayor en fin estos son algunos no todos obviamente de los judíos más de los judíos antisionistas más célebres en todo el planeta creo que fue interesante porque también bueno hicimos un debate interno en torno a si muchos autores son realmente antisionistas o son sionistas liberales light por decir de una manera y creo que eso ya podremos discutirlo lo podrán discutir ustedes en el chat los invito también a descargar todos esos textos esos libros y bueno recuerden que pues por favor también apoyen al canal estamos arrozando a llegar los 20 mil suscriptores suscríbanse al canal si les resulta buen el contenido si les gustó el video pues por favor denle like hagan aportaciones al canal son necesarias a veces y más en estos momentos porque no me pagan vacaciones entonces bueno si quieren apoyarnos adelante lo pueden hacer a través de super chat pero también lo pueden hacer a través de estos medios a través de transferencias a la cuenta bancaria un depósito en nox o a través de paypal y nos ayudan también también es un motivante el económico para seguir seguir subiendo contenido de calidad para ustedes porque a fin de cuentas ustedes son el canal sin ustedes el canal no es nada entonces apoyen si es posible muchísimas gracias y bueno este video lo estoy acabando de grabar a las 10 pm del 3 de julio de 2024 entonces ya no lo voy a subir ya no lo voy a estrenar hoy lo estrenaré mañana jueves y bueno muchísimas gracias por estar aquí y esperen estén atentos porque va a haber una tercera parte tenemos que hablar de esos grupos entre ellos Natura y Carta realmente van en contra del sionismo o se oponen al sionismo por su misma naturaleza secular y otras cosas ¿no? en fin bueno es un placer estar con ustedes muchas gracias y nos veremos pronto probablemente el viernes o sea pasado mañana estaremos en vivo y sería interesante hacer una no con un tema específico una discusión preguntas y respuestas comentarios sería también interesante probablemente eso nos dedicamos el próximo viernes en relación a toda la coyuntura que estamos viviendo y bueno se los agradezco mucho y hasta pronto gracias corran la voz de que existimos buenas noches